Ramos, ¿no? Ramos, ¿no? No Ramos, ¿no? ¿Esta es mi casa? No ¿Paneció? No, un terreno ¿De qué lado es? Acá la derecha Esto se dice las rosas El no se es hispano El doble igual No, pero son ¿Él dice las rosas? Sí, ¿dobló? Cuántas cuadras? ¿Diste las rosas, no? Sí ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde? El primero de aquel lado es el de Fer Este segundo también Y el de aquí no es otro, son tres, ¿no? Contra la medanera, digamos, Fernanda Fernanda, porque ella es cagón, ¿eh? Me dijo, yo me puedo agarrar que él sigue Acá Fernanda, el segundo es tuyo El mío es creo, el de Fer creo que es hasta el árbol primero Ahora fíjate, da la vuelta Ah, en el campo de aquí Ah, en el campo de aquí